Buenas tardes, Gallo, para vos, toda la audiencia. Sí, sí, una pena, ¿no es cierto? Y bueno, nuevamente una vergüenza, una vergüenza deportiva, porque un gol legítimo nos vuelven a anular, ¿no es cierto? No, no, a Rioja y uno están solos, se me anula a mí como entrenador, que me van perjudicando, ya me perjudico en cuatro finales, dos semifinales acá, una semifinal en Catamarca, que me chorean. Y hoy nuevamente vuelve a pasar lo mismo, vuelve a pasar lo mismo, que además hay gente que no voy a dar los nombres, que son de la liga, que vieron que era un gol legítimo, que ellos mismos fueron, les dijeron al árbitro que no puede haber cobrado eso. Y no, los miraron nomás y así, disculpa la expresión, se cagaron de risa. Una vergüenza, una vergüenza porque no comparto la idea del tema de los proyectiles, eso no comparto, no soy enemigo de eso, de la violencia, pero no, no, ellos mismos, los señores árbitros, ellos nos llevaron a que suceda esto, ¿no? ¿Qué te dijo después el árbitro con respecto a la suspensión del partido? No, que lo suspendía porque la policía le dijo que lo suspendió, eso me dijo, nada más. Y le preguntaba, le digo, preguntarle si está la seguridad, porque si íbamos jugando, le digo, la gente tranquila, ahí le digo, pero ustedes son, le digo, los que estaban, le digo, los que han llevado esto, a entrar a la violencia, todo, le digo, si el partido, le digo, no era un partido, le digo yo, de gran juego, pero sí estaba siendo un partido entretenido, en el cual nosotros éramos más necesitados, en el sentido de que nosotros laburamos para llegar a jugar finales, semifinales, como hacemos todos los años, y bueno, hoy nos perjudican, y bueno, entonces no está nada perdido, no es cierto, matemáticamente, pero no era ese el caso, no era ese el caso. Creo que iban 17 minutos y lo paró el partido, podemos haber seguido jugando. Nos expuso un hombre en el banco, porque le va a preguntar por qué anula el gol, y llega directamente y le puso, en ningún momento lo agredió físicamente, ni verbalmente. ¿Qué jugador es? A Fran Vera, y bueno, y a Yosemiro lo expulsa ahí en la mitad de la cancha, iba caminando, y vino, le puso, y le digo, ¿qué le he hecho, hijo? No, yo no le dije nada, no le estoy mintiendo, profe. Y bueno, ahí está, ahí está, ahí están las injusticias, no es cierto, y bueno, nuevamente, es como le decía a los chicos, y por eso te da ganas de no seguir, porque siempre hacía el cuerpo técnico de Monteverro, ¿entendés? No sé, porque la tienen contra mí, será que soy el mejor entrenador, ya no sé qué pensar, ya no sé qué pensar, porque sí, todas las veces, voy a jugar una final, así te digo de una, me la choré, voy a jugar una semifinal, me la choré, pude varias finales, me la choré, me la choré así de una, en Catamarca me pasó lo mismo también, que dirige un equipo del Inter de Chudich, llegué a semifinales, me anularon dos goles bien hechos también, fui a penal y bueno, perdimos ahí, tuvimos la mala suerte, que el arquero de nuestro atajo tres, nos dejamos cuatro, pero bueno, ya en las penales otras cosas, pero dos goles de sí. ¿Hoy te sentís perjudicado, César? Sí, muy perjudicado, muy perjudicado nuevamente, nuevamente porque perjudican toda esta gente joven que tiene Rioja, los jugadores, perjudican a todas esas hinchadas, que es una hinchada que te sigue a todos lados, ¿no es cierto? No comparto el tema de proyectil, esas cosas, no comparto, no comparto, pero los mismos señores árbitros, ellos, ellos te instan o te llevan a que comete una locura, yo estaba a punto de cometer una locura. César, buenas tardes, ¿cómo viste vos particularmente la jugada del gol anulado y si te sentiste que fue tendencioso hoy el arbitraje de Fuentes? Sí, sí, te explico Gastón, buenas tardes, fue lo mismo, sentí lo mismo que sabés cuando jugó defensor en la Boca Racing, cuando me anuló ese gol, que el Laima me dice que había cobro pocha adelantada y el árbitro me cobró full, o sea, nos pongamos de acuerdo, era una de las dos, y hoy fue lo mismo. Cobró que dice que anuló porque hizo el gol el número nueve, sí lo hizo el número tres, yo le rodando, él lo hizo el gol, eso le dijo el Laima a todos los jugadores del Rioja, cuando llegué yo, ahí me cambió la bocha. Me cambió la bocha y me dice, no, porque el jugador tuyo va y interfiere en la jugada, pues posicionó adelantada, sí, no hay nada que ver el Simón. ¿Qué motivo te da el árbitro, alguna explicación del por qué suspende? No, que no le daba seguridad a la policía, que la policía, lo suspende la policía, no, es lo que yo interpreto, entiendo. O sea, que el árbitro quería seguir. No, no quería seguir. ¿El árbitro no? No, no, tampoco quería seguir, porque yo le dije que vaya, que ya estaba en la seguridad, ya vamos a hablar con la gente, la hinchada, ya estaba todo tranquilo, y no, 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 no quiso. No, no, no quiso, y bueno, se dio lo que se dio, ¿no es cierto? Se habló mucho durante la semana, que había plata de por medio, eso a mí no me interesa. ¿Para bajarlos a ustedes? Sí, sí, pero está bien, si es un incentivo, está bien, yo lo comparto, si es un incentivo, es un incentivo, ¿me entiendes? Yo lo comparto, pero no, que cuando vos pagas para ir para atrás, no, eso no sirve, eso no lo comparto. Es más, decían los árbitros, te va a tocar estar y estar el árbitro. Te comento, la terna esa de Catamarca, cuando jugamos con Andino, Cioja Yune, me llama una persona de Catamarca, y me llama una persona de Acro, Cioja. Me dice, mira Montivero, me dice, uno me dice Montivero, y el otro me dice Primo, un primo mío. Me dice, mira, ahí te mandan tres, dice, te van a hacer, ya sabes. Eh, no, le digo, en serio, sí, acuérdate, hazlo el silbato, te va a meter bajo el arco, y en el primer tiempo, antes de los 30, tenés que tener dos menos. Eh, no, le digo, en serio, sí, dice, vas a tener dos menos, acuérdate de mí, y quede con uno menos. Y después me echó el otro, hombre. Ah, y nos fue llevando, 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 ni a uno así, con diez hombres, nosotros con nueve, eh, fuimos superiores. Fuimos superiores, Andino, porque lo fuimos superiores, y cuando un equipo es superior a mí, yo lo reconozco. Nos superaron, listo, a la hora, y ese día nosotros fuimos superiores, pero no, no se podía, no se podía, porque el árbitro amenazaba a todo. ¿Qué pensás, ya te llevo al, al federal, juegan ahora la última fecha con Chacarita, de las suspicacias por ahí que se están diciendo en redes sociales, de que, bueno, si Rioja Junior pierde con Chacarita, Rioja queda primero, entra Chacarita segundo, y queda afuera, Andino. ¿Cómo juega eso en la cabeza del grupo? No, no, nosotros no, yo soy persona que voy, voy muy de frente. ¿Vas a ir con titulares? Sí, voy a llevar todo, voy a ver cómo quedan los chicos. Tengo dos expulsados para el día domingo, ¿no es cierto?, que Simón y Josemir también, y bueno, ahí vemos cómo han quedado, hay chicos que, ¿cómo se llama?, psicológicamente no han quedado bien, y bueno, vamos a laburar, vamos a laburar, vamos a conversar, y yo tampoco, hoy hablé ahí con Pedro, yo también quería, porque esto te bajonea mucho, te bajonea mucho, ¿me entiendes?, pero bueno, los chicos dicen, no, no, sigamos profe, vamos a salir adelante, bueno, sí, ¿sabes qué?, puede haber mucha abladuría el día domingo, que se sabía, yo puedo meter, tengo varios chicos que no vienen juntos. Mirá que los hinchas de Rioja Junior quieren que no se gane ese partido. No, nosotros vamos a ir, obvio, sí, va a haber cambio, va a haber cambio, ¿no es cierto?, y bueno, vamos a ver qué sale, nosotros también buscamos los tres puntos, como vamos en todos lados, pero de que va a haber cambio, sí, sí, va a haber mucho, y mucha rotación va a haber. César, de lo que pasó hoy, ¿te ves afuera de la semifinal? Es lo que pretendían los otros clubes, ¿no es cierto?, tuve el cilindro que siga a Rioja allá arriba también, porque es donde jugábamos el estadio, yo calculo que ya era una semifinal, y Andi de Rioja iba a llenar, a la tribuna allá detrás del arco, ¿no es cierto?, y ahí va llenar, es más recaudación, es otro ánimo, ¿no es cierto?, ¿Pensás que este partido se lo tiene que terminar? Sí, yo creo que sí, a las puertas cerradas que lo hagamos, iban 17 minutos, 15 minutos, y bueno, tenemos, tenemos nosotros, tenemos 30 minutos, ¿no es cierto?, en las cuales, si me dicen los juegos mañana, yo los juego, los juego mañana, el día jueves, o el sábado antes de viajar, yo los juego, y viajo el domingo, si ya me toco ir a Rioja Junior jugar un día viernes, y juega el día domingo también acá nuevamente, y no tuvimos ningún problema. ¿Quiénes pensás, o qué clubes pensás, que no querían que ustedes entren a las semifinales? No, ese va a ser, ¿no es cierto?, ¿Defensores? ¿Andinos? ¿San Vicente? No, 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 no tengo que ir. ¿Tengo un ping-pong? Sí, no. ¿Ninguno? No, 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 me lo guardo, me lo guardo, porque ha llegado, oye, Dios mío, ¿quiénes son los que andaban? Pero si tienes un apuntado. Los que andaban, sí, 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 tengo, tengo. Tengo un perroano. ¿Alguno que no quiere cruzarse con ustedes? Sí, 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 porque iba a ser un clásico grande, y no se quiere cruzar. Pero bueno, no importa, no importa. ¿El vamos a entrar? ¿Cásico, defensores? No, no, hay otro. No, defensores no, Gastón sí. Hay otro clásico. Bueno, no sé. Un gran clásico, Riojano. César, volviendo al partido frente a Riojano, una muy buena jugada, los cambios y la jugada de ese gol, que fue anulado, por derecha. Sí, es lo mismo. Ficó varios toques, ¿eh? Sí, es lo mismo en el gol que le anula a la junior. Toda la gente que estaba acá, me llamaron por teléfono, me dice un gol malísimo, y dice, ¿cómo te van a anular ese gol? Dice, está muy inhabilitado el chico. Y bueno, no sé. Es lo que ven los chavos, yo no lo veo. Yo de acá lo veo, sí, habilitado. Pero bueno, estoy muy en diagonal. No sé, ¿cómo decir? Muy mal. Pero no, no. Malísimo esto, malísimo. Porque te bajonea mucho. Te voy a ir hasta a esta criatura que tengo acá a lado mío. Y ahí también me desataron las lágrimas. Hijo de un jugador de fútbol. Y bueno, te mata, te mata. Gracias, César. No, gracias a vos, Gabriel. Muy amable.